Hola a todo el mundo gente y bienvenidos a un nuevo episodio de Spore Estamos aquí de nuevo en nuestra aventura galáctica, Dios mío vamos a jugar Y bueno hoy ya he hecho lo principal, ya he hecho el paseo del dinero, tengo 5 millones Recordamos que acabamos el capítulo estando en guerra con unos pobres unicornios que estaban por aquí, por esta zona Que ya no me acuerdo ni donde estaba el maldito planeta y ahora me ha salido un desastre natural en un planeta que está por aquí perdido en medio de la galaxia Que, 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 que recuerdo que una vez que cuando fui a buscar a los Groks al centro fui por todo el brazo haciendo alianzas con bichos que me iban contrando Y ahora uno por allí en el quinto piro me ha pedido ayuda y se están muriendo Y yo como soy una mala persona pues no me va a caer para allá Aunque si, aunque puede que si vayamos porque vamos a ir en este episodio al centro de la galaxia Nos vamos a ir por este brazo A ver que narices hay aquí Dije que lo iba a hacer cuando tuviera Todas las medallitas, pero es que Ya las medallitas que quedan son bastante difíciles A ver, que os enseño por aquí Quedan muchísimas Pero son un poco, no sé Un poco costosas Y aquí hay una que Si coloco 200 edificios me dan una cosa Que se llama revienta planetas Esto tengo que hacerlo, esto hay que verlo De alguna manera, me pondré yo solo a jugar A intentar poner 200 edificios Donde sea, pero yo quiero ver Esto, y también hay otro logro por aquí Que es el comodín, no quieres ganar Esta medalla, tramposo No entiendo Y otro que es visitante al país de las maravillas Descubre un planeta de fábula para ganar La medalla de visitante al país de las maravillas No sé si habrá por ahí Planetas bonitos O planetas de Muy extraños, esta gente Me quiere dar un regalo de 10.000 La rana esta de forme mutante Bueno, pues dámelos para mí Así que una vez tenemos equipado todo Tenemos armas Tenemos complementos de energía Que ya me he equipado Vida Cohetes Por supuesto Una bombida de antimateria Por si acaso Todas las armas O casi todas las armas Mejoradas al máximo Una vez tenemos eso Nos vamos de viaje Señores Al centro de la galaxia Madre mía Que ganas tenía ya Que ganas tenía ya Encima con el impulsor interestelar Que me da un circulaco increíble Puedo moverme Hacia donde me dé la real gana Y gastando La energía mínima Vamos Mira, por aquí ya he pasado Por aquí pasé Están todos Aquí están mis Aliados Los células Aquí están los Aquí están Simbas Creo que eran estos Y estos no sé quién son Pero voy dejando aliados Por toda la galaxia Qué bonito Dios mío Qué bonito Aquí tengo otros aliados Que son Un T-Rex Creo que era el T-Rex Sí Vamos a seguir moviéndonos Por aquí Mirad qué bonita la perspectiva del espacio Dios mío Voy hacia allí Hacia el centro de la galaxia Está todavía muy lejos Pero vamos a llegar Chan, 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 chan Chan, 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 chan Queda muy, muy, muy poquito Para acabar esta aventura, eh Quedarán muy poquitos capítulos Así que ir preparándoos Para el final De vuestras aventuras Ya me comentaréis Ya me comentaréis En el último vídeo Que haga de la serie Yo os diré Si queréis Una nueva serie Con herbívoros No sé qué Pero es Bueno Mira, aquí tengo otras alianzas Eso ya lo veremos En un futuro Vamos a ir al centro de la galaxia Pronto nos vamos a encontrar A encontrar Perdón que me trabo Con los Groks, eh Y eso me da un poco de miedo Ya están por aquí Ya están por aquí los bichos Mira, estoy aquí Justo en el Limbo En el límite Guardamos partida Me dicen que unos OVNIs Están atacando un planeta mío Me están robando la especie Pero es que Lo siento Pero ahora mismo no puedo ir Tendréis que defenderos solos Por ahí Por ahí os he dejado Unos pocos de satélites Y ahora con los Groks Tenemos que pasar muy rápido Porque vienen todos a atacarme Vamos, vamos, vamos Al centro de la galaxia Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Tenemos que ir Tenemos que llegar A lo mejor Aún no podemos entrar A lo mejor hay que hacer algo especial Yo no tengo ni la más Remota idea Me están atacando Maldita sea Dios Dios, 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 Dios Por favor Por favor Dejad de atacarme Es verdad Que el circulito este Lo recuerdo Lo recuerdo Que el circulito este En serio Madre mía Me están reventando Es que no puedo hacer Absolutamente nada ¿Dónde está el centro? No, 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 no Me matan Tengo que cargar la partida Es que tengo que cargar la partida Es que me matan Me mataron Tu croma Ha sufrido tanto daño Que ha sido destruido Aquí tengo una navecita nueva Que guay Pero voy a cargar la partida Porque es que no, no, no No entiendo Volvemos a estar aquí En la frontera En el límite En el limbo Y ahí hay un mar De enemigos Tenemos que ir Hacia el centro De la galaxia Pero es que no podemos Porque yo creía Que con el impulsor Interestelar este Gigante Pues ya podía entrar Pero es que Según voy adentrándome Se iba haciendo Más pequeño Porque no me acuerdo Por qué me lo decían Porque había niebla O porque la fuerza de gravedad Cada vez era mayor O algo así No, no lo sé Pero Es que Si cada vez el círculo Es más pequeño Da igual que tenga El impulsor Interestelar grande Que es que no voy a poder llegar Es que no voy a poder llegar Al centro de la galaxia Hay que encontrar por aquí La ramita La ramita Que nos lleve Al centro Maldita sea Y me están Tirando todos Mis hilazos Eh, que no puedo llegar ahí Pero es que es imposible Es que no puedo llegar Es que se mueve lentísimo Por Dios Dejadme en paz Estúpidos bichos Asquerosos Me están disparando todos Ya es que ya me dirás Tú como voy a llegar yo Al centro de la galaxia Si es que no puedo dejar de mirar A ver A ver, a ver Aquí hay paz Aquí hay paz Quiero llegar ahí Aquí creo que no me ataca nadie Creo que aquí no me ataca nadie Por Dios Vale Vale Me dan un respiro Madre mía Miradme Estoy ahí Sustentado en el aire Voy a curarme un poco Por Dios Nos curamos A tope Vale, vale Perfecto A ver ¿Hacia dónde está el centro de la galaxia? Por favor El centro de la galaxia está allí ¿Está ahí? A ver ¿Hacia dónde me llevará este agujero? ¡Guau! ¡Qué guay! Como me gustan los agujeros De gusano A ver ¿Hacia dónde nos lleva esto? Bueno Hacia otro extremo del centro de la galaxia Pero vamos Que yo creo que es poco más o menos lo mismo ¿No? De aquí Aquí Creo que estoy más cerca allí Pero desde aquí a lo mejor es más fácil entrar ¿Quién sabe? ¡Venga! Vamos a ir por aquí Vamos a intentarlo Vamos por aquí Por todas estas estrellitas Dios mío Vamos 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 Mira 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 Madre mía Madre mía Por favor Cada vez el circulito Cada vez se hace más pequeño Y más pequeño Y es que casi no puedo avanzar De verdad Es una tragedia Yo creía que con el impulsor interestelar 5 Pues esto ya iba a ser Todo tan fácil Ya me están atacando todos Ya me están disparando misilazos Venga Venga Dejadme en paz Anda Iros a tomar Un café Por Dios Vamos Dejad de dispararme Por el amor de Dios Yo sigo avanzando Poquito a poco Pero sigo avanzando A ver Vamos Venga No sé a qué distancia estaría del centro Puede que esté cerquita Hacia allá Nos tomamos un poco de energía Hacia allá Continuamos Seguimos Venga 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 Tenemos que llegar al centro Aunque no veo dónde está el centro Porque es que si dejo de mirar Me desconcentro totalmente Vamos Tomamos Una medicina Y continuamos Venga Venga Yo Estoy siguiendo hacia allá No El centro está hacia allá Tío Está muy cerca Está hacia allá Está cerquísima Está ahí Lo tengo ahí El centro de la galaxia Está ahí Vamos Acércate más Que llegamos Que llegamos al centro Que llegamos al centro ¿Esto es el centro? Esto es el centro Esto es el centro Esto es el centro de la galaxia ¡Guau! Núcleo de la galaxia ¡Guau! ¡Guau! ¿Y qué hay si entro? ¡Guau! Estoy entrando al centro de la galaxia ¡Guau! ¡Fuera! ¡Guau! ¿Qué es esto? ¿El final del juego? ¡Guau! Saludos Amigo Has viajado muy lejos Superado muchos obstáculos En el camino has encontrado a muchos de tus diversos y numerosos parientes Solo un selecto grupo de ellos llegará tan lejos Tus heroicas hazañas te han hecho dignos de avanzar al siguiente nivel de tu existencia El universo en el que habitas no es más que uno de muchos Hay incontables mundos desconocidos pero conectados entre sí Tus esfuerzos creativos no han pasado desapercibidos Han pasado a esos otros mundos desconocidos del mismo modo que tu mundo se ha enriquecido con ellos Es hora de que te unas a nosotros ¡Únete a nosotros! ¡Guau! Nah, solo bromeaba No hay que tener miedo Para nada Y lo que esperas en el futuro es bueno De verdad, muy bueno Algunos de vosotros podríais preguntaros ¿A quién pertenece esa voz tan misteriosa que sabe tanto y posee tan tan vastos poderes? Me alegro de que lo preguntéis ¿Es Dios? ¿Es Dios? ¿Será Dios? ¡Soy Steve! ¡Venga ya! ¿Pero esto qué es? ¿Ahora vas a recibir el poder? ¡Sí! ¡Eso! ¡El poder! ¿Pero esto qué es? El poder para crear y diseminar vida Inteligencia y entendimiento a lo largo y ancho del cosmos A lo largo y ancho del cosmos Utiliza este poder con prudencia Utilízalo para que un día podamos fundirnos en un solo ser Es decir, bueno Metafóricamente hablando ¿Pero esto qué es? Oh, una última cosa Te lo venden como si fuera un programa de la tele Estamos a punto de agotar una maravillosa oferta de multipropiedad En nuestras estrellas de mayor tamaño Un extraño plan Si pasas por el barrio Se caltería invitarte a designar y ofrecerte una breve presentación Búscanos en el tercer planeta a partir del sol Qué pasada Menudo Dios Se te ha recompensado Con el dispositivo de la vida Guau 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 Que me quería vender una casa Guau, qué pasada ¿Qué es esto? Un agujero negro Y todo el viaje que hemos hecho Volvemos atrás Que pasada, tío ¿Nos hemos pasado el juego? ¿O esto continúa? No lo sé Pero ha sido flipante Guau Increíble Increíble Callado de la vida Usan un planeta para terraformarlo por completo Al instante Me dan El poder de crear vida, tío El poder de Dios Supuestamente, ¿no? Guau Qué pasada Ha sido increíble, gente Esto No sé si es el final del juego Ahora, por supuesto Tenemos que hacer un capítulo Quizá dos más Porque tenemos que probar este nuevo objeto Pero este lo voy a dejar aquí Así Yo creo que con esto Ha sido suficiente El núcleo de la galaxia El posible fin de la serie Aunque haremos Ya les he dicho Un par de capítulos más Para probar el objeto nuevo Y todas estas cosas Pero ha sido Flipante Prácticamente hemos estado hablando Con lo que parecía que era Dios Que ha resultado ser Un robot Con una bocina Que después me ha intentado Vender una casa, tío Pero qué locuras son estas Ha sido flipante Qué bueno, Dios mío Y me han dado el poder de la vida El poder de crear vida Sinceramente haciendo un poco Una reflexión De lo que es el juego Es que es tan parecido A lo que nos va a pasar a nosotros Si algún día evolucionamos Como especie a la humanidad Porque nosotros no Esto es un juego Y tienes que cumplir Tienes que cumplir objetivos Para que te den cosas, ¿no? Pero nosotros Llegará un punto Llegará un momento En el que evolucionemos tanto Si superamos las guerras Si superamos las Todas estas cosas Que se interponen Si llegamos a evolucionar Como especie humana Llegará un punto En el que también Seremos capaces De crear vida Llegará un punto En el que seamos capaces De ir a cualquier planeta Este juego puede ser Tan parecido A lo que A lo que será La humanidad en el futuro Bueno, en el futuro En el hiper futuro Me da una pena Que no vaya a ver Esas cosas De verdad Pero bueno Lo verán los hijos De los hijos De los hijos De los hijos De nuestros hijos Y hay que ver Lo filosófico Que me he puesto, ¿eh? Pero sí Yo creo que Spores Se asemeja bastante A lo que viene a ser La humanidad Un planeta En el vas evolucionando Pasando por las Distintas fases Acabas teniendo Un segundo planeta Después un tercero Después un cuarto Después Vas a un sistema solar Nuevo Después Es el futuro Dios mío Es el futuro Este maldito juego Una pasada Y me he puesto Hiper filosófico, ¿eh? Pero es que a mí Me encantan estos temas Esto del espacio Esto del futuro Esto Me encanta hablar de ello Y me ha encantado Esta serie De verdad Compartirlo con vosotros Ha sido flipante Pero tranquilos Que la serie aún no ha acabado Bueno, gente Yo, después de esta Parrafada filosófica Vamos a dejar aquí El capítulo Espero que os haya gustado Ya sabéis Como siempre podéis dejar Un montón de likes Favoritos Por Dios Tenéis que dejar likes Por ese maldito robot Dios Que después Me ha intentado Vender una casa En el planeta 3 Del sistema solar O sea El tercer planeta Del sistema solar Es la Tierra ¿Estará la Tierra en Spore? En el tercer planeta Del Sol Del sistema solar Del Sol Creo que me ha dicho Algo así Wow A lo mejor Tenemos que buscar El sistema solar O ha aparecido Ahora o algo Y tenemos que ir A buscarlo Y está la Tierra Ahí con la especie humana Puede ser increíble Bueno Ya sabéis Dejad un montón De likes Si os ha gustado Este capítulo Y si os gusta Por supuesto La serie Ya sabéis Que podéis Compartir el vídeo Que me ayuda muchísimo Suscribiros al canal Si no lo estáis Y hasta el siguiente vídeo Adiós Galaxia Adiós Que guay Dios mío Me ha encantado No puedes hacerme nada Eh señorito Está congelado No, no, no Está congelado ¡Oh sí! ¡Ah! ¡Ay! ¡Al agua! ¡Al agua fría! El red caerá El red caerá Y morirá congelado Yo no Yo no Yo no Yo no Aunque sí Aunque puede que sí Dios mío Ay no puedo salir No puedo salir Es que el bicho Se está metiendo aquí a nadar ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!